Música Nuestra preocupación por el departamento y las políticas que aplicamos para mejorarlo día a día alcanzan también a los animales. Por eso, a través de la Dirección General de Higiene, hemos apostado a la gestión de políticas de bienestar animal, invirtiendo, educando, dialogando, sensibilizando y reduciendo a la cantidad de perros en la vía pública, generando así el concepto de tenencia responsable. Durante estos años, hemos trabajado en conjunto con organizaciones y fundaciones en pro del bienestar animal. En la actualidad tenemos alrededor de 300 perros y 20 gatos. La idea es poder seguir tratando de bajar el número de la población del refugio, ya que esto es un lugar transitorio hasta conseguir adoptantes. Estamos trabajando con la ONG Salva Animales R39, que nos está dando una gran mano en cuanto a las adopciones. Tenemos alrededor de 350 adopciones por año. Una de las obras que se vienen haciendo acá en el refugio y que se implementaron es la creación de un recinto de aproximadamente una hectárea y media, con un tajamara en el medio, donde viven alrededor de 60 perros. También se hizo la creación de un cachorrero para poder tener un lugar exclusivo para los cachorros. Tenemos 20 gatos, al principio de año teníamos más de 100. Como pilar fundamental, las castraciones han sido preocupación constante. Hemos invertido en un moderno móvil más de 80.000 dólares, otros 15.000 en traslado de canes y más de 240.000 dólares por año en castraciones, incluyendo servicios veterinarios, cuidado y medicación. El nuevo móvil es un quirófano, con tecnología de última generación, cuenta con energías renovables y está adaptado para castrar más de 6 perros al mismo tiempo. Un móvil para que esté castrando los perros por el barrio me parece bárbaro. Está muy bueno. Me parece que sea gratuito, está bárbaro también, porque hay muchos perros en la calle. Está bueno castrarlos y todo eso. Por el control de lo que son los perros en la calle, está bueno responsabilidad, tiene que haber. La verdad me parece una idea bastante innovadora, bien. El hecho de que se hagan las castraciones totalmente gratis ayudará a que Maldonado vaya mejor, que no haya tantos perros en la calle. Le da un bienestar al mismo animal y a la población en general. Mire, debo llevar, no sé si 30 o 40 perros que he hecho castrar. Voy castrando y así regalándolos. Todo este trabajo es el resultado de las intensas acciones y del esfuerzo para controlar el aumento de perros en las calles, promover su cuidado y la educación social. En ese sentido, las políticas de cuidado para con los animales y tenencias responsables constituyen una herramienta fundamental. En esa tarea, junto al equipo de gobierno que encabeza el intendente Enrique Antía, estamos trabajando incansablemente, pensando en el hoy y construyendo un mejor futuro.